Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo Muy buenas noches, bienvenidos a Al hilo del tiempo. Hemos estado introduciéndonos con la lentitud que a mi juicio exige el tema en el romanticismo, particularmente el romanticismo artístico, que es el que más nos atañe y el que tiene más obras que nos pueden interesar. Pero también podríamos hablar del romanticismo teológico, filosófico, etcétera, etcétera, cuya presencia también se hace sentir en la historia de la cultura. Pero estamos todavía en los pródromos, en los preámbulos del romanticismo. Y no he subrayado todavía otra de las presencias espirituales, temáticas, y hasta técnicamente hablando literarias, de una escuela que se ha dado en llamar novela gótica, que nace en Inglaterra y que prolifera mucho en ese país. Pero yo diría que las dos cumbres de esta escuela novela gótica son Anne Radcliffe con los misterios de Udolfo y William Bedford con Batek, dos novelas que conmovieron a la sociedad de sus días, pero cuyo entronque con el romanticismo creo que es el siguiente. Las dos serían calificadas actualmente de thrillers, es decir, de novelas de intriga, de miedo, de espanto. ¿Por qué recibe el nombre novela gótica? Porque transcurren precisamente en castillos que se construyeron en la Edad Media. Y recordemos, el cine nos proveyó de ejemplos a pasto. Estos castillos solían tener pasillos secretos, cámaras de tortura, y eran en general sumamente lúgubres. Entonces se prestaban mejor que un ambiente lleno de sol, de pájaros, de alegría, para el desarrollo de una trama difícil, de una trama en donde había generalmente un criminal, un individuo cuya identidad se desconoce pero que es perverso. Y todo esto entonces, como sucede en la época gótica, mejor dicho en lugares góticos, se ha dado en llamar en la crítica literaria general, novela gótica. La influencia de esta novela en la literatura romántica se puede encontrar de manera muy rudimentaria, pero no por eso menos importante, muy directa mejor dicho, en la Edad Media. Porque creo haber dicho ya que así como el neoclasicismo volvió los ojos a las culturas griega y latina, el romanticismo vuelve los ojos a la Edad Media y saca muchos temas de este periodo histórico tan largo y tan importante. El ingrediente fundamental que encuentran los románticos en la Edad Media es la cristianización del mundo. Generalmente los poetas y los escritores y los artistas románticos son cristianos. No quiere esto decir que no lo fueran los escritores neoclásicos, también lo eran, pero la manera de atacar el problema es muy diversa y no quiero abundar en algo que ya sé que expliqué en medida de mis posibilidades. Pero es muy importante también subrayar que así como en el clasicismo, neoclasicismo, se hace uso de una aparente indiferencia de parte del autor respecto a sus personajes, en el romanticismo sucede todo lo contrario. Se trata de pintar historias de almas, de la interioridad del individuo y particularmente de sus sufrimientos, porque por una estructura cuya naturaleza yo no podría explicar, una estructura del ser humano, es más fácil conmover desde el punto de vista artístico mediante el sufrimiento y el dolor que mediante la risa. Todas las personas que hemos andado en los vericuetos de las letras y de las artes sabemos de sobra que es relativamente fácil ser tragediógrafo y muy difícil ser comediógrafo. Yo creo que una de las posibles explicaciones de esto estriba en que la tragedia del ser humano requiere menos datos históricos, geográficos, que la comedia. Voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo. Si a mí se me dice de un par de muchachos que pertenecen a familias contrarias, irreconciliables y que sin embargo se aman y por ello pagan con la vida, esto sabemos que es Romeo y Julieta y muchas otras historias paralelas y sucede en Verona, pero podría suceder en cualquier lugar del mundo. En el caso concreto de la comedia no es indiferente el lugar ni la época porque los chistes, el grasejo, el lenguaje empleado en una comedia toman su capacidad de divertir precisamente del habla popular. Y el habla popular, pues, pertenece a un momento muy concreto. Si nosotros estamos de pronto yendo a un mexicano del Distrito Federal que nos cuenta chistes de 1915, muy probablemente no nos hagan ninguna gracia. Sucede, por ejemplo, con Aristófanes, el genio de la comedia griega. Aristófanes de Cerroque es muy divertido y sus temas son muy graciosos. Pero el lenguaje mismo, la trama de su tela, requiere muchas notas eruditas porque son juegos de palabras vinculados con el momento de Atenas, porque son alusiones, apodos, etcétera, que no se conocen sino por la labor filológica que se lleva a cabo para explicarlos. Entonces esta parte distancia bastante a los comediógrafos o a las comedias del momento en que se están leyendo. Cuando se trata, sobre todo, de obras de lecturas, mejor dicho, muy posteriores. En el Romanticismo se propende más que nada, quizá por esta razón, a historias trágicas. Pero también sucede esto en el Neoclasicismo y en el Clasicismo. La tragedia no nace en el Romanticismo, desde luego, nace en la era clásica. Entonces, ¿por qué considero que es característico? Por el tratamiento. En el arte creo que es definitorio el tratamiento que se dé a los temas, no los temas mismos. Los grandes temas del hombre, no de las letras, ni del arte, son muy pocos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe la justicia? ¿Existe Dios? Estas dos fuerzas antagónicas, el bien y el mal, porque coexisten, y unas cuantas más. Entonces, esta es la unanimidad de la estructura anímica del ser humano. Muy explicable, por otra parte. Pero, en el caso del tratamiento romántico de los temas, vamos a encontrar de ahí la mala fama de los que solo leen por encima los textos de sensiblería que tienen los escritores románticos. En realidad, los escritores románticos, los músicos, los pintores, en fin, el artista romántico, tiene frente a sí las mismas posibilidades que un artista de cualquier otra escuela. Pero se va a fijar y va a dar relieve, sobre todo, a todo aquello que hace que uno comprenda la sensibilidad a flor de piel de hombres y mujeres por igual. El desdén de una mujer respecto a un hombre no se siente de la misma manera. El hombre queda más lesionado por un desdén y la mujer ni se diga. En esto, desde luego, que podemos ver una influencia muy clara de la escuela de Provenza del siglo XII, los llamados inventores del amor romántico. Desde luego que sí, pero esto no le quita vigencia al hecho. Entonces, una tarea que se impone por regla general, usando cualesquiera recursos que fueran necesarios, el escritor de novelas románticas, es ir definiendo más que las situaciones en que se mueven sus personajes, el alma de estos personajes. Voy a dar lectura a algún fragmento de esta obra ya mencionada, de Jean-Jacques Rousseau, que se llama Julia o la Nueva Eloisa, que se considera un antecedente directo del romanticismo. Y vamos a ver la actitud espiritual y emocional de los personajes fundamentales y nos daremos cuenta de cuál es la tesitura emocional de los mismos. Es primero, es una novela epistolar, ya lo dije. En la primera parte, la primera carta, es del caballero de Saint-Prince, Julia, y empieza diciendo, ¡Ay, qué hurde usted, señorita! Bien, lo siento. Debería esperar, haber esperado menos tiempo, o más bien hubiera valido la pena nunca verla. Pero, ¿qué hacer hoy? ¿Cómo salvarme de esto? Usted me había prometido amistad. Vea mis perplejidades y deme un consejo. Aquí hay una especie de manifiesto implícito. El amor pega a la primera impresión. La mujer, muchas veces, aunque puede dudarse por la natural coquetería del sexo femenino, no se da cuenta de que suscitó un amor profundo o simplemente una gana en el hombre que la está cortejando. Pero, en el sentir romántico, el hombre que la ve y que cae enamorado de ella a la primera ocasión, se lamenta y se regocija al mismo tiempo. Por ejemplo, en la típica exageración romántica del único poeta de esta escuela español, que yo en lo personal respeto y mucho, que es Gustavo Adolfo Béquer, se dice hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. A ese grado llega la exigencia emocional del escritor romántico. El mundo como que pierde sentido o se ve solo este sentido a través de los ojos, ni siquiera propios, sino los ojos de la bien amada. Para Béquer, entonces, el mundo cobra un sentido, cree en Dios de nuevo. ¿Por qué? Porque la mujer que ama lo volteó a ver. Esto, desde luego, es una exageración y sería muy difícil en cada uno de los casos que iré citando, saber si es deliberada, si es retórica, si es literaria. Yo creo que en Béquer no hay nada de esto. Es un poeta limpio de una inspiración muy franca y muy fresca. Pero, en el caso de Rousseau, podemos ir viendo cómo va urdiendo la trama. Esta primera carta de San Rousseau a Julia continúa diciendo, Bien sabe usted que no entré en su casa más que por invitación de la señora mamá suya, su madre. Al saber que había cultivado algunos talentos agradables, creyó que no serían inútiles en un lugar desprovisto de maestros hornar con algunas flores un natural tan hermoso. Y entonces yo sé encargarme de esta labor peligrosa, sin prever el peligro o cuando menos sin temerlo. No diré a usted que comience a pagar el precio de mi temeridad. Espero que nunca me olvide hasta que pueda decirle a usted lo que le conviene no escuchar y faltar al respeto que deba a las costumbres de usted mucho más que a su nacimiento y a sus encantos. Si sufro, cuando menos tengo el consuelo de sufrir solo y no quisiera una alegría que pudiese costarle algo al lado de usted. Entonces aquí vemos que se pone en primer lugar esta concesión galante a la mujer. También debo decir que es muy frecuente que en la correspondencia romántica se encuentre la mención de una especie de secreto que tácitamente se contrajo entre dos personas que tienen interés recíproco. Porque Julia, por ejemplo, se da cuenta de la pasión que ha inspirado y le manda lo que se llama en francés un billedú, es decir, una nota amorosa aunque pueda no hacerlo mucho. Entonces en uno de ellos le dice insensato si tus días te son preciosos ten miedo de esperar a los tuyos. Estoy obsesionada y no puedo ni hablarle a usted ni escribir hasta mañana. Espere. Y viene la respuesta de Julia ya una respuesta epistolar. Dice finalmente hay que confesarlo este secreto demasiado fatal mal encubierto. ¿Cuántas veces juré que no saldría de mi corazón más que con la vida? La tuya en peligro me lo arranca. Se me escapa y he perdido el honor. Hay demasiado tiempo conservé mi palabra. Una muerte más cruel hay que sobrevivir al honor. ¿Qué decir? ¿Cómo romper un silencio tan penoso? O más bien no he dicho ya todo y tú no más escuchado lo suficiente? Ah, has visto demasiado para no adivinar el resto. Arrastrada por grados hacia las trampas de un vil seductor veo sin poder detenerme el horrible precipicio al que corro. Hombre artificioso es más el amor mío que el tuyo el que te pone tal audacia. Ves el extravío de mi corazón y te percabes contra él para perderme y cuando te me haces despreciable el peor de mis males es sentirme forzada a despreciarte. Ah, desafortunado, te estimaba y me deshonras. Créeme, si tu corazón estaba hecho para gozar en paz de este triunfo nunca lo habría obtenido. Lo sabes, tus remordimientos aumentaron por ello. No tenía en el alma inclinaciones viciosas. La modestia y la honestidad me eran queridas. Me gustaba nutrirlas en una vida simple y laboriosa. ¿Para qué me han servido los cuidados que el cielo rechazó? Desde el primer día en que tuve la desgracia de verte sentí el veneno que corrompe mis sentidos y mi razón. Lo sentí desde el primer instante y tus ojos tus sentimientos tus palabras tu pluma criminal lo hacen cada día más mortal. Entonces aquí vemos otra característica muy frecuente de la heroína romántica. Lo que ha sucedido entre ellos no es nada absolutamente irreparable pero el hecho simple de que ella encuentra en sí una pasión que se va despertando hace que sienta al mismo tiempo que está deshonrada. Precisamente esta puntillosidad de los elementos de los héroes y heroínas románticas particularmente las mujeres se ha explicado o se ha tratado de explicar diciendo que es una susceptibilidad de enfermiza pero esto me trae al recuerdo una frase muy atinada de Goethe en sus famosas conversaciones con Eckermann este individuo que ya más o menos al final de la vida del gran genio alemán se acercó a él y platicó y él le hizo grandes confesiones Goethe ya lo habíamos comentado había pertenecido a la escuela romántica pero se curó en salud con las cuitas del joven Werther y ya en las conversaciones con Eckermann viene a cuento lo que voy a decir por lo que estamos analizando le dijo Goethe a Eckermann llamo sano a lo clásico y enfermo a lo romántico esta sensación de enfermedad pero enfermedad incurable porque es del alma va a perpetuarse hasta escuelas nacidas del romanticismo pero que negan algunos de los valores de este como la escuela de Baudelaire porque Baudelaire por ejemplo habla también de la enfermedad de la enfermedad del ser humano en el sentido lato del término y en el sentido lato del ser humano por algo su libro fundamental hermosísimo se llama las flores del mal y aquí se toma mal en los dos sentidos como el malestar como la enfermedad y como el mal como una fuerza antagónica al bien pero en el romanticismo característico típico llamémosle clásico esta sensibilidad excesiva va a provocar muchos incidentes en la relación interpersonal una mujer que tiene tan a flor de piel la idea del honor que por el simple trato epistolar con un hombre siente que puede quedar deshonrada pues no la entenderíamos en la época actual en primer lugar ni usaríamos las cartas usaríamos el email desde luego pero aún así este tipo de sensibilidad de susceptibilidad quizás se encuentre pero es ya rara avis entonces este tipo de sensaciones y reacciones humanas nos queda muy lejano yo creo que este es uno de los ingredientes que intervienen en que al hablar de romanticismo se piense que se está hablando de una escuela anticuada totalmente periclitada ridícula y que ya no cumple función yo rechazo enérgicamente estas afirmaciones y a lo largo de estas palabras y de los programas que siguen trataré de demostrar por qué encuentro en el romanticismo una de las aventuras espirituales más fascinantes del hombre para seguir templándonos en el ambiente romántico vamos a escuchar el nocturno número 7 opus 22 de Frédéric François Chopin que es ya lo he advertido en la otra ocasión posterior a estas cosas pero que pinta muy cabalmente en un lenguaje musical hermosísimo y delicado lo que es el movimiento romántico nocturno nocturno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video